Vamos a contaros qué hay detrás de la persona sobre la que más se ha escrito y hablado en la historia de la humanidad, Yeshua ben Yosef, Jesús hijo de José, es decir, Jesús de Nazaret. Pero no vamos a hablar de él desde el punto de vista religioso. Descubriremos al Jesús histórico despojado de su faceta divina, al hombre de carne y hueso que se esconde detrás de la figura que todos conocemos como Cristo, traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. La primera pregunta que debemos hacernos es si desde un punto de vista científico se puede demostrar su existencia. La respuesta es que sí. Sabemos que nació en tiempos de Octavio Augusto, que gobernó entre el 27 antes de Cristo y el 14 después de Cristo, y que muere en tiempos de Tiberio, que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Y si estamos hablando de hace más de 2.000 años, ¿cómo podemos saber que Jesús de Nazaret fue real? Pues sobre todo gracias a los testimonios escritos y a la arqueología. Su existencia puede ser verificada por las menciones que hacen de él diferentes autores. Vamos a comentar las que hacen dos historiadores no cristianos de la antigüedad, Tácito y Flavio Josefo, décadas después de su muerte, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse por el mundo. Tácito habla de él en sus anales en una crítica al gobierno de Nerón, que fue del 54 al 68 después de Cristo. Dice lo siguiente. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no sólo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Se ve que Tácito no tenía muy buena opinión de sus compatriotas romanos, pero además el texto prueba la existencia, ya en el año del gran incendio de Roma, bajo el gobierno de Nerón, de un grupo de seguidores de un tal Cristo. Es muy importante porque nos dice que el nombre de cristianos viene de Cristo, que fue ejecutado durante el reino de Tiberio por el procurador de Judea, Poncio Pilato. Ahora veamos el testimonio de Flavio Josefo, un judío de familia noble. En la primera revuelta judía, fue hecho prisionero por los romanos que, curiosamente, más tarde, le concedieron la ciudadanía. El texto en el que habla de pasada sobre Jesús es conocido como Testimonio Flaviano, y pertenece a su obra Antigüedades de los judíos. Se sabe que el Testimonio Flaviano ha sido copiado y reescrito a lo largo de los siglos, y se piensa que los copistas cristianos le fueron añadiendo palabras al texto. El conservado viene a decir. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas. Aunque la mayoría de los historiadores piensan que Flavio Josefo realmente escribió. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Debemos tener muy en cuenta los textos de los historiadores de la antigüedad, pero no es bueno creernos todo lo que nos cuentan como una verdad absoluta, ya que fueron copiados y traducidos muchas veces, y puede que se añadieran interesadamente palabras nuevas a sus escritos. Ya tenemos varios testimonios de dos autores no cristianos que nos hablan sobre Jesús. A esto añadimos otra prueba, en este caso arqueológica, de los elementos que rodean a la época en la que vivió la figura central del cristianismo. En el anfiteatro de Cesarea, una ciudad romana que está en la costa de Israel, se ha encontrado la conocida como Piedra de Pilato, y tiene una inscripción en la que se dice que Poncio Pilato construyó un edificio en honor al emperador Tiberio en esa ciudad. Ahora debemos aclarar que la transmisión histórica de su figura ha sufrido a lo largo de tantos años muchas transformaciones. Cosas que tomamos como originales del cristianismo se fueron estableciendo a lo largo de los siglos, muy lejos ya del tiempo en el que vivió el auténtico Jesús. Veamos las más curiosas. La formación del canon será gradual, pero será en el año 325 cuando los obispos convocados por el emperador Constantino en Nicea dan forma a una doctrina oficial para el cristianismo. Evangelio significa buena noticia. Los evangelios son textos escritos bastante después de la muerte de Cristo. Hay cuatro canónicos y muchos otros apócrifos. Los cuatro evangelios canónicos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son un conjunto de pequeños relatos o colecciones independientes. Unos se inspiran en los otros y en numerosas ocasiones se contradicen entre sí. Recogían dichos o hechos de Jesús y fueron escritos y agrupados entre el año 60 y el 110. Es decir, mucho después de la muerte de Cristo por personas que no le conocieron directamente. Aun así, son muy valiosos porque nos transmiten a un Jesús de Nazaret lejos de la divinización posterior. A un Jesús real, como una persona de carne y hueso, que tenía hermanos. Marcos 6.3, que se enfada como el ser humano que fue. Mateo 21.12, que llora porque su amigo Lázaro se ha muerto. Juan 11.35, o que se desespera en la cruz. Marcos 15.34. En los evangelios abundan las referencias a que Jesús tuvo hermanos y que estos hermanos se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, además de dos hermanas cuyos nombres desconocemos. Santiago, uno de los testigos que vieron a Jesús resucitado, se convertirá en uno de los pilares de la comunidad cristiana de Jerusalén tras la muerte de su hermano Jesús. La iglesia también ha interpretado el término hermano como hermanastro, pudiendo ser estas personas fruto de un matrimonio anterior de José. No hay ninguna fuente fiable desde un punto de vista histórico que nos describa el aspecto que tenía Jesús como todos lo solemos imaginar. Joven, delgado, de largo pelo castaño. Hasta finales del siglo IV no encontramos, en las catacumbas de Comodilla, en Roma una representación que se ajuste a esa descripción que, curiosamente, está inspirada en filósofos paganos o incluso en uno de los más importantes dioses romanos, Júpiter. El uso de la cruz como símbolo del cristianismo también es posterior. Los primeros cristianos usaban símbolos como el pez o el ancla que le servían para identificarse entre sí. La primera representación que conocemos del símbolo de la cruz es la del famoso grafito de Alexámenos, probablemente del siglo I. En él se representa a un hombre con una cabeza de asno crucificado en una cruz. Debajo de él hay otro con el brazo levantado y un texto que dice con ironía, Alexámenos adorando a su Dios. Hasta el siglo III no se empieza a usar la cruz como símbolo del cristianismo, y hasta la Edad Media no aparecen las primeras cruces, con Jesús incluido. El establecimiento de la fecha del nacimiento de Cristo, que siglos después de su muerte fue fijada en la noche del 24 al 25 de diciembre, no es porque Jesús realmente naciera en ese día que ni siquiera en los evangelios se menciona, sino por su cercanía con el solsticio de invierno, siendo este día muy importante en muchas religiones de la antigüedad. Por ejemplo, en Roma el día 25 se celebraba la fiesta romana del sol invicto. Con respecto al lugar de nacimiento también hay dudas. La creencia popular es que Jesús, cuya familia era de la aldea de Nazaret en la región de Galilea, nació de camino a Judea en un pesebre de Belén, lugar de origen de José y del antiguo rey David. El motivo del viaje era que José, al ser natural de Belén, debía inscribirse en el censo fiscal romano del reino de Judea. Sin embargo, en esa época Judea aún era un reino cliente, pero independiente de Roma, que tenía a su propio rey, Herodes. Por lo tanto, es raro que sus habitantes necesitasen inscribirse en ningún censo porque no pagaban impuestos a los romanos. Seguramente Jesús nació en Nazaret y no en Belén, pero en dos de los evangelios, Lucas y Mateo, se dice que nació en Belén, probablemente para ajustarlo con una vieja profecía. Otra cosa que no cuadra mucho con la arqueología es la disposición de los llamados santos lugares de Jerusalén. La mayoría fueron fijados por Helena, la madre del emperador Constantino, que es la patrona de los arqueólogos. En teoría, se corresponden con los lugares en los que se desarrolla la vida y muerte de Jesús. Sin embargo, Helena no tiene en cuenta que Jerusalén había sido reformada totalmente por el emperador Adriano tras los destrozos de la Segunda Guerra Judeo-Romana, y que los lugares santos que ella creía encontrar en sus excavaciones no se correspondían en realidad con los lugares en los que originalmente se había desarrollado la vida de Jesús. Por ejemplo, el Via Crucis. El peregrinaje actual sale de la fortaleza Antonia y se dirige hacia el Monte Calvario. Sin embargo, es muy posible que Jesús fuera juzgado en el antiguo palacio de Herodes, sede del pretorio, que se encuentra en otra zona de la ciudad, debajo del barrio armenio, siendo el itinerario hacia el Monte Calvario totalmente diferente. A veces la culpa moral de la muerte de Jesús ha recaído sobre los judíos, pero Jesús fue crucificado y eso era una condena romana habitual para la sedición y la traición, no específica para los cristianos. Los judíos y el órgano que los dirigía el Sanedrín no tenían el poder de condenar a muerte y, como mucho, podrían haber ordenado una lapidación. Y no es el caso. Por eso hay que aclarar que el Sanedrín acusó a Jesús ante el prefecto Poncio Pilato, que en nombre de Roma lo juzga y lo ejecuta. El nazareno se había ganado la ojeriza de los romanos por ser un agitador político. Es más, los eruditos judíos señalan que nunca hubo juicio ante el Sanedrín. Lucas nos lo cuenta. Entonces comenzaron a acusarlo y dijeron, a este hombre lo hallamos subvirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Con respecto a la tumba, Jesús fue un ejecutado por la justicia. No se sabe qué se hizo realmente con su cuerpo. Sí se sabe que existían órganos subordinados al Sanedrín que se encargaban del enterramiento de los ajusticiados. Para ello disponían de tumbas públicas que, cuando se llenaban, eran vaciadas en una fosa común para introducir los cuerpos de los nuevos ajusticiados. Así que muchos estudiosos ven posible que el cuerpo de Jesús acabara perdido en un lugar de difícil acceso. El funcionario encargado de su enterramiento fue José de Arimatea, que el Evangelio de Marcos, el más antiguo según los expertos, describe como un miembro respetado del Sanedrín, no como un seguidor de Cristo. Entonces sería lógico pensar que José de Arimatea era simplemente el funcionario encargado de dar sepultura, en una de esas tumbas, a Jesús después de su muerte. En cuanto a la resurrección y a la posterior ascensión de Jesús, hay una tesis aceptada por los especialistas bíblicos. Al no tener acceso al cuerpo, fue muy difícil para sus seguidores, pasados los años, aceptar su muerte y solo poder venerar un sepulcro vacío. Además, la resurrección de las almas era una creencia muy arraigada en las religiones del Mediterráneo. En los primeros evangelios se le resucita en espíritu, pero después el relato se va enriqueciendo hasta acabar apareciéndose corporalmente a sus seguidores. Esto pudo plantear un problema, y como recurso es posible que se añadiera a posteriori la ascensión de su cuerpo al lado de Dios, en recompensa por su sacrificio. Y ya para acabar hay que recordar lo importante que es saber separar lo históricamente comprobable de lo puramente religioso en la figura central del cristianismo. Lo primero, aunque sean más los interrogantes que las certezas, nos ayuda a conocer al Jesús de Nazaret que vivió en el siglo I. Lo segundo es una cuestión de fe religiosa, ¿se cree o no se cree? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.